Ah, The Walls. ¿Qué es eso? Mega Walls. Ni idea, ni idea. Tío, lo de que secan los muros después de un rato y tienes que equiparte hasta ese momento. Ah, casi no lo juego. Ese mola el equipo, tío. Y a propósito. Hola, gentecilla. Estoy aquí. Soy Simaster. Con un nuevo vídeo. Estoy con dos compañeros. Y estamos aquí pegando con gente blanca. Uy, esto es racismo, ¿eh? Que yo soy negro. Cierto. ¿Eso es racismo inverso? ¿Es esto? ¿Es esto? Vale, estamos aquí tirando cosas blancas a tíos blancos. Y nadie piensa en cosas gays, por favor. Un negro tirando cosas blancas, tío. A tíos blancos. A tíos blancos. No, Estefano. No lo suques demasiado. Triple kill. He hecho una triple. Madre mía. Tengo que subirme la distancia de renderizado que no veo una mierda. Oye, me da que estamos reventando un poco bastante, ¿eh? Tampoco te creas que vamos con mucha diferencia. Mira las kills. Vamos. Oh, he pillado. Oh, he pillado yo también, tío. Va a hacer ahí un... Es que no me guillo con este mapa, tío. Lo otro era más pequeño. Coño, estoy viendo a uno allí. Campero, campero. Mata por culo. No le he dado. Camperos, camperos. Tío. ¿Serios? Bueno, me lo he cargado al menos. Tengo cuatro. Uno más y puedo conseguir tres vías para el equipo. A propósito. Hay alguno más que se... Yo voy a ahorrar. Gran racha, tío. Que voy el primero, creo. No puede... Yo me gustaría ahorrar. El problema es que tampoco... Eh... Ah, no, no, no. Voy primero. No sé. No sé quién va primero. Eh... No se puede ver todavía. No se puede ver todavía, la verdad. Hostia, qué cabrón. ¡Ho, ho! ¡Oh, me he cargado a uno! Acabo de ver... Un puto camino que hay por arriba. Muy cheto, tío. Y hay gente que viene por aquí a través de ahí. Para atacar en base, salvo. Ya había visto el camino. Uy, me he cargado un montón. Voy a conseguir vidas para el equipo. Ahí estamos. Yo tengo cinco pepitas, ya. Quiero ahorrar un poco más. Yo ahorraría, pero tampoco puedo comprarme mucho más, la verdad. Madre mía, madre mía. Oye, te llaman en el camper. Hostia, ¿eh? ¿Qué pasa? Te llaman en el camper. Vale, muy bien. Hostia, se han encontrado en camperos, eh. Pa' tu puta casa. No, palanca. Quiero pulsar la palanca. Pulsa la palanca, hijo. No ha hecho nada, la palanca. Genialmente, cuando te toco una palanca, se levanta. Ay, pobrecillo. El tío estaba subiendo las escaleras. Y justo le he disparado. Mira, aquí hay otro. Oh, he hecho la 3-14-29. Oh, me han dado. Pero creo que le he dado también, ¿verdad? Sí. Necesito una más para conseguir tres vidas para el equipo. Oh. Uy, casi. Hostia, que llevamos 20 de ventaja, casi. Sí, sí. Yo estaba campeando. Yo también estoy campeando, tío. Campeares de cacas. Pero ganas. Oye, que tengo 13 bichas de estas. Seguro que el que consiguió 90 bajas en la antipartida estaba campeando. Sí, capaz. Cucu. ¿Qué puedo? Es que estoy en la gente con chingraso, tío. ¿Para qué es la TNT? No tengo. ¿La TNT? No sé, tío. Pero pruébala si quieres. Esta gente se tiene que estar cabreando mucho conmigo. Llevo una racha que no... Eh, ¿cuál es el objeto más chetado de la tienda? No lo sé. Ni idea. La nuke que nos ha matado antes, tío. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la nuke? No tengo ni idea. Busca a ver cuál es la MOA. Vete leyendo la descripción de los objetos. ¿Cuántas kills lleváis? O sea, las pepitas y tal. Eh, llevo 10 kills. Joder, qué putada. Me estoy quedando sin bolas, tío. Que matas al que te ha matado. Hostia, puta. Es que se tienen que estar cabreando de una forma conmigo, tío. Llevo 16 kills. Te llevo 11 sin campear, eh. Ya me han matado, tío. Este juego mola, eh. Este modo de juego mola, tío. A ver. Revenge. Leroy. Amo. Ala, foda. Campero. Campero. Rambo. Respawn instanti. Anda. O sea, que tengo dos vidas. Básicamente. Aunque depende de donde mueras, no te sirve de nada. Vale. Me voy a p... ¿Qué dices? Si tengo velocidad. ¿Qué dices, drogao? Hostia, me he hecho ahí una triple, eh. Me he hecho una triple. Estó rica. Cabrones. ¿Te has comprado? No tengo ni idea. Era una... Valía 10 monedas. Solo te digo eso. Oh. Oh. He salvado el culo a alguien, ¿sabes? Aunque también el que estaba disparándole era malísimo. No he aceptado ni una. Oh, sí. ¿En serio? Dos camperos. Me voy a campear. Vale. Me gusta campear. Ala, fuera campero. Me estoy cargando todos los camperos que hay en nuestra base, ¿sabes? Llevo 10 monedas. Ala, tomad vidas. Fuera. Oye, que vamos empate, tío. ¿O no? No por mucho tiempo. ¿Cómo vamos? Ganando por mucho. Mira, mira para la derecha. A la derecha. 41. 21. A ver, ¿qué números os salen a vosotros? 41, 21. 41, 21. Ah, no, perdón. 40, 48. Que los blancos solo tienen 8 y están por debajo de nuestras kills. Ah, ha subido uno en la escalera y no me he dado cuenta. Estefan, ¿no te has dado cuenta de que tenemos tantas kills que los blancos no salen por debajo? Me he hecho 6 kills ahí en un momento, ¿eh? ¡Ole! Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado, hemos ganado. ¡Eh, mírame! Estoy el tercero. Puta. Yo tenía... ¡Eh, vamos a he echado otra que esto mola, esto mola. He matado el tercero que más, tío. Madre mía. GG. GG, sí. F, F. Muy bien. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Qué es esto de karma? Pasan furios, ¿no? A ver, no, vamos a cambiar de un poco de... ¿Qué más hay? A ver, ¿qué más juegos hay? Trabajo. 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 Hambre, güey. Eh, ¿se pueden destrozar cosas o no? Eh, ni puta idea. Creo que no, en este server no. Pero 5 o 4. Ah, por... Hostia, me han robado todo. ¡Corre! Corre, loco, que me están pegando con un palo, literalmente. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Si es un palo negro, cizaguea. Te va a doler. Era un palo marrón como todos los palos. ¿A ti solo te gustan los marrones? Primera sangre. A ver. Con el Kirito, eh. Como te lo has cargado. A ver, ¿dónde estáis? ¡Coño! Yo en un... Este de trigo. No sé. ¡Coño! Me van a matar, eh. Ah, sí. Qué pena. Eh, no, no se pueden... Teams, eh. Aviso. Lo pone. Ajá. Oye, si me había tirado el tío este una espada, ¿y por qué no la ha cogido? Ahora, ahora. Tengo una espada, tengo... Estoy full equipado ya. Venga, vamos. Tío. No se valen Teams, pero hagamos Teams. Me parece buena idea. ¿Dónde estáis? Eh, vamos a... No, qué chulo. Eh, venir al medio, venir al medio. Estoy todo chetado, eh. Dame un momentico. Que también estoy chetándome. Hostia puta. Yo lo intento. Te lo juro que lo intento, Brav. Que paso de matar. Si queréis quedar vosotros en el medio, que yo me las apaño solo. Uy. Yo intento apañármelas, pero tío, esto es imposible. Eh, en serio, que tengo una cosa de armadura 5, eh. Hostia. De oro. Es que tampoco nos podemos hacer team. Porque si nos ven haciendo team, nos joden. Eh, solo una. No lo hacemos team mejor. Aquí a que más pueda. Hombre, un poquito de team así disimulado se puede. Si veis que uno de nosotros está en peligro, le ayudamos. Y en plan de... Uy, me voy que tengo poca vida. Exacto. Tío, ya no quedan cofres por ningún lado, eh. Hostia. Wow, 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 wow. Ah, he muerto, tío. Está todo looteado, tío Sí, 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 sí ¡Hola! Qué chulos los efectos de cuando mueres, tío Te sale un puto calamar explotando Vale, a ver quiénes quedan Pero si ya habéis muerto Yo lo he muerto ¿Por qué tengo un puto escudo si mantengo pulsado aquí derecho? Como que... Ah, es verdad, no habéis muerto No habéis muerto, estos son los muertos Hay un tío llamado Rigo de Janeiro ¡Rigo! Ok ¿Verdad? A ver, teleporter Anda, mira, justo con... Kirito ¿Qué pasa? Nada, que me tepea donde ti Anda, ¿y ahora dónde se imaste? Te sigue un tío Ya sé que me sigue, coño, pero... Vas a morir, tío Ya sé que ya morir, pero ¿qué voy a hacer, coño? Dejar de manquear ¡Me ha matado, tío, serio! Manco Y eso que yo he muerto el primero Pero sois todos... ¡Ey, ya ha muerto el tío este también, ¿sabéis? Ah, no, no ha muerto Hace mucho enojo PVP, ya te lo he dicho Vale, cuando salgáis de la partida a esperarme, me voy a hacer un cafecito Ah, vale, vale Mira qué sofisticado el niño Vamos, que va a morir rápido, ¿no? Nos ha salido refinado Hostia, cuánto mineral aquí, ¿no, hijo? Vale, hay que saltar Ya he visto la zona para donde quiero saltar Lo has visualizado, lo tienes en tu... Estoy visualizándolo, sí ¿Estás preparado? Aceta mi rabo Vale Hostia, ya me he llevado una hostia, ¿sabes? Joder Oh, mierda, negro Me ha arrinconado yo solo Yo corro Socorro, este tiene una espada ¡Ayuda! ¿Corre? Tiene ello Hostia Pero, ¿cómo corréis tantos? ¿Cómo corréis tanto, en realidad? ¡Coño! Tengo un hacha Mira por mí, ¿cierto? Hostia Este ha pasado de mi culo, pero... Pero bien, ¿eh? Sí, algunos pasan un poco de tu culo bastante a veces, ¿verdad? No sé si sentirme ofendido o aliviado ¡Hostia! Resistance No sé qué es la Blitz Star, pero no prefiero, prefiero no saberlo Hay un cofre, tío Cosas, 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 cosas ¡Hala! ¡Estos son team! ¿Estos son team? ¡Repórtalos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¿Repórtalos? No, me da perezo Tengo una caña, tío He conseguido una puta caña, en serio Voy a estar aquí campeando Y cuando mantenga el último Voy yo y lo mato, ¿sabes? Vale ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¿Pero cómo me has hecho, no, hijo? Yo me estoy haciendo la técnica del escurridizo, tío Me han matado ¡Espéctame! A ver Este no es Free... Fin game, tío Torchic No No Me estoy haciendo la del escurridizo, ¿sabes? A ver Pero no te encuentro Aquí estás Buah ¡Qué pedizo! Yo es que te veo ahí y digo Mira, ¿sabes qué paso? Estoy aquí subido, tío Oye, ¿dónde me habéis metido? ¿Cómo que lo has muerto? ¿Te habrás matado? Yo qué sé No, estoy en un... ¿De cojones estoy? Has muerto, tío Te dijimos que íbamos a una partida ¡Hostia! Estefano, mira dónde estoy Pero, ¿de qué trata esto? Estefano, mírame Esto es Survival Games ¿Qué cojones? ¡Mírame, Estefano! ¡Que no puedo salir! ¿Habéis hecha otra de Survival Games? Sí Eh... Bueno Os dije que esperarais Mira, Shane O sea, darle a la brújula aquí derecho Y darle a la cabeza de Shane Es muy triste ¡Que no puedo salir! Ay, bueno Pobrecito Se nos ha hecho buena tarde, ¿verdad? ¡Cállate! Voy a esperar aquí hasta que se acabe el tiempo No puedo hacer otra cosa Creo que falta poco Un minutito No sé qué es la Blitz Star, pero... Eh, Mega Walls dijiste antes, ¿no? Eh, The Walls mejor Mega Walls es muy bestia Vale Y la Deathmatch empieza en 5 minutos Y no tengo armas Ajá Vaya Te juro que... A ver, tengo una poción de Slow En cuanto empiece la Deathmatch se la tiro y... Ajá ¿Qué ha pasado? Ajá Red Team ¡Tiro! ¡Tieee! ¡Que te den!